¡Hola Botineros! ¿Cómo están? El comité ejecutivo de la Superliga se reunió hoy y comenzó a darle color a temas importantes. En primer lugar, avisó que venció el plazo para presentar los requisitos para poder obtener la licencia de participación al torneo próximo. El más complicado es Newell's, que ni siquiera obtuvo la aprobación de los socios del balance. Luego se habló del calendario de la Copa de la Liga, que se armaría similar a la FA Cup de Inglaterra. Es decir, tres de los cuatro fines de semana mensuales será destinado para la Superliga y uno para la Copa. Respecto al 25% faltante del reparto del dinero de la TV, se anunció que al menos la próxima temporada, ese monto será repartido según una tabla de logros históricos y no por audiencia. Por último, se informó a los clubes sobre las ofertas por la televisación del torneo de reserva, que son cuatro, Turner, Fox Sports, ESPN y Taze Sports, que le dará a los clubes un ingreso extra. Ricardo Centurión expresó su deseo de formar parte de la selección argentina. ¿Cómo sería para vos jugar en la selección argentina con Messi? No, un sueño. La verdad que un sueño sería para mí. Pero nada, estoy muy tranquilo. Obviamente, si te digo que estoy aislado de las cosas que por ahí se dicen, es mentira. Soy un chico que lee todo, que ve todo. Pero trato de mantenerme calmo. Cuando le preguntaron a qué jugador de Boca llevaría Racing, esto contestó. El mediocampista afirmó también que con Carlos Tevez está la mejor y aseguró que lo saludará en caso de verlo. Fernando Hidalgo, representante de Ariel Holland, aclaró que la cláusula de salida del entrenador tras la Suruga Bank se debe a que no quiere ser una carga si no cumple los objetivos. Lo primero que quiere Ariel es el bien del club. Jamás hará algo que perjudique los intereses de Independiente, resaltó. En San Lorenzo, Nicolás Bland intensifica los trabajos de recuperación y su regreso se acerca, aunque es difícil que pueda jugar contra Patronato. En tanto, este jueves evaluarán a Matías Caruso. Si está en óptimas condiciones, será titular contra el patrón y saldría Ceneci. Rodrigo Mora formó parte esta tarde del equipo titular en la práctica de River y sería el elegido por Marcelo Gallardo para ser el acompañante de Lucas Prato. Así, el equipo ante Emelec sería Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Sarachi, Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez y Elpiti Martínez, y arriba Mora y Prato. Por la Copa Libertadores, Atlético Tucumán goleó 3-0 de Estronges. Díaz abrió la cuenta a los 31, Gervasio Núñez estiró la ventaja para local a los 44 con una buena tijera, y Lapulga Rodríguez selló la goleada para el decano a los 44 del segundo tiempo. En la bombonera, Palmeiras derrotó 2-0 a Boca. Al minuto y medio, Agustín Rossi ya asustó a los Eneises con una macana a la salida. Keno marcó el primero a los 39 del primer tiempo, y Guanchope Ávila cerró una chance increíble a poco del final de la primera mitad. Magallán pudo haber sido expulsado por esta falta en la segunda parte, y Lucas Lima a los 22 selló 2-0 a favor de la visita después de otro error en la noche de Rossi. El arquero no se bancó el reproche de Naita Hernández y terminó siendo silbado por el público en las tribunas. Dejanos tu opinión en los comentarios de cuáles fueron los puntos flojos del equipo de Guillermo. Mientras, te mostramos que así está la tabla de posiciones del grupo H. ¿Está complicado para el Ceneise? ¿Cómo se maneja el tema Rossi después del error que cometió hoy? ¿Se lo apoya más que nunca? ¿Se lo habla? Mañana vamos a entrenar y seguramente hablaremos, pero la verdad yo hasta no hablar con él, prefiero no hablar nada públicamente, pero no estar a vista que cometió un error, y los errores que cuando el arquero comete un error, normalmente lo pagás con un gol, y lamentablemente sirvió para esta derrota, pero ya estamos tranquilos, vamos a trabajar de acá el domingo, y seguramente vamos a hablar en específico con él. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!